Pantorrías parado con mochila Vas a cargar en la mochila las botellas con agua que puedas O si no puede ser libro Lo que tu quieras poner en la mochila La idea es que haya un peso adicional a tu propio peso Y vas a buscar un punto de apoyo Ya sea la pared Tu buscas un punto de apoyo donde te sientas cómodo o cómoda Puedes poner sobre el piso un libro O si no estar sobre una grada Para poder ejecutar este ejercicio Inhalamos cuando bajamos Y hacemos la flexión de tobillo Y cuando subimos Exhalamos Muy importante de mantener una isometría de 1 a 2 segundos Cuando estamos arriba